El nuevo episodio de Secretos de Familia, del que mucho se habla en cada episodio, llegará al público el 14 de abril. Se ha lanzado un nuevo tráiler del episodio 89 de la serie, donde el maestro escritor de Sema Ergenekon se encuentra con el director de Ali Bilgin. La promoción inició con los divertidos momentos de Yecta con los niños, mientras Eren avanza desesperado hacia el final del camino, Zumrut pone a Osman en peligro. El momento en el que dispararon a Eren mientras contaba a Efe su plan fue impresionante, ¿entenderán Ylgaz y Hailey en el plan secreto de Eren? La pregunta será respondida en la sección. Está terminando oficialmente, se ha anunciado la fecha final de Secretos de Familia. Secretos de Familia, que reúne a Kanurgan Koglu y Tnardeniz en el papel protagonista, continúa su andadura en la pantalla durante tres temporadas. Por fin se ha anunciado la fecha definitiva de Secretos de Familia, donde poco a poco se acerca el gran final. Si no hay cambios, se despedirá de las pantallas con su episodio número 95. Si bien el último episodio de Secretos de Familia, que tendrá su final en la última semana de mayo, se transmitirá el 26 de mayo, destacamos que esta fecha es el cumpleaños del personaje Ylgaz.